Música y yo coña timis a mí a su goendoma mi perma morong y mambasna y río río ni a ti buquiño ayer o more bebi ver morong y mambasna y río ramo ni a ti buquiño a su goendoma si perma morong y manada ya yo torno a hacer y fumar Y yo quiero mamie ver, pido mokombasna Y mi kimosna ya pala, ya muo y kodo mi casa Y yo dongo natiro dala, umoso mama baby bear ni morongi maani Y yo dongo natiro dala, no poja ponja baby bear mamorongi mambasna Y ati kupiyo natiro dala, umoso mama baby bear mamorongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwaro mamibere ni ridongi mambasna Y abero ngeo di tanda kinyatigu kinyo, asungo wendo mamibere maridongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwaro mamibere mamorongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwaro mamibere ni morongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwa mamibere ni morongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwa mamibere ni morongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwa mamibere ni morongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwa mamibere ni morongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwa mamibere ni morongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwa mamibere ni morongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwa mamibere ni morongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwa mamibere ni morongi mambasna Y ati gifulo mama nye ngema, nindo kwa mamibere ni morongi mambasna ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!